¿Y qué tal contra Jey? Pues bien, llegó 15 minutos tarde y tuvimos que parar la scream porque le traían la comida. Esa es mi experiencia screameando contra Clown9, contra el Clown9 de antes. Llegaron tarde, llegó Jey específicamente tarde y encima tuvimos que parar la scream para que le llegara el kebab. Esa es mi experiencia. Por eso te digo que yo creo que Jey se ha jodido él solo en su carrera, vamos. Yo creo. Yo no creo que se le haya jodido nadie. A Kami tampoco le gustaba screamear contra Clown9. Es que screamear contra Clown9, pero contra el antiguo, no contra este de Jey y Rooney. Contra el antiguo Clown9 era una troleada. O sea, de verdad. Llegaban tarde siempre. Tenías que parar las screams a veces porque a no sé quién le llega la comida ahora. Danos 10 minutos. Bueno, y a lo mejor no habéis pensado en comer a una hora y no pedir la puta comida al DoorDash en medio de una scream. Digo yo, eh. A lo mejor. Tuve un rifi enlace con los de Clown9. Me pusieron, tú me pusieron para llevar, eh. Te lo digo en serio, me pusieron para llevar. A ver, yo creo que... Yo troleé. Troleé, troleé, troleé. Yo troleé. Porque era la época en la que se empezaba a pedir Max Creds en plan... Tú en las screams puedes poner créditos máximos para la última ronda. En plan, para practicar una ronda de armas más, ¿sabes? Entonces yo les pregunté... Oye, ¿podemos poner Max Creds para la última ronda? Y me dijeron no. Y yo ya lo estaba poniendo. Y le di al botón. Empezaron a poner ahí interrogantes. ¿Quién te crees? No sé qué, tal. No os voy a engañar, eh. Lo hice a propósito. O sea, me la sudaba que fuera Clown9. Dije, por mi polla pongo Max Creds. Quiero jugar la puta ronda. Pero Master Chief, ¿no habías dicho que Chepa y J jugaron espectacular? No, no, sí jugaron espectacular. Se hicieron 35 Albertos. Pero creo que dentro del equipo... Yo creo que... Que es que había ahí un poco de... El estrellazgo, ¿no? El metatarso, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor equipo que te haya pegado la mayor paliza en Bragg? Gambit. ¿Cuánto fue? 24-0. No, 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 no. No, no, fue en... Fue en... Fue en G2. Si no recuerdo mal. 24-0. Sí, sí. Ni una ronda. La granada de fragmentación es muy buena. Y luego... La segunda mayor paliza me la ha metido... Me la metió FPX. Era un haven. Movistar Raiders. Creo que fue 23-1 o algo así. Pero... Dominación total y absoluta. Cuando FPX ganó la Masters... Si esta gente no gana la Masters... A mí me pueden llevar preso. Te lo juro, ¿eh? Nunca había visto... Me impresionó... Me impresionó... O sea, aprendí muchísimo. Aprendí mucho en esa Scream. Esa Scream es una de las Screams que más he aprendido. Porque además, nuestro IGN, digamos que... Por aquel entonces... Era el primer equipo. Digamos que aún éramos como muy... No sé si era el primer equipo o el segundo equipo. No recuerdo. Pero creo que nuestro... Que... No sé si era Stan o Rías. Por aquel entonces... No es que estuviéramos muy... Muy espabilados. ¿Sabes? Aún nos faltaba rodaje como equipo y tal... Y... Nos faltaban cosas. Espérate que... Que no pueden trolear, ¿eh? Lo que es que Defo... Le quedaba pequeño a Navi. Defo está un poco... Defo está un poco de capa caída, ¿eh? Y cuando tienes un tío mudo que se hace a 30... Y un tío que habla que se hace a 30... Pues es mejor el tío que habla. No hay más. Leo. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. A mí es que ese tipo de jugadores... Pues a mí no me gustan. Personalmente. Claro, Derk habla por tres. Claro, Derk habla por él, por Leo... Por Leo y por el coach. O sea, es que... Claro. Entonces yo prefiero un IGL que sea muy bueno... Haciendo su trabajo... Pero que también los jugadores que tienes alrededor sean creativos. Porque eso ayuda mucho. O sea, alivia mucho la carga del IGL... Y hace que el equipo sea mucho mejor. Y sobre todo... La improvisación... Hace que en finales... O en partidos complicados... La gente... No deje de proponer. Porque está en su ADN. ¿Sabes? Está dentro suya. Si tienes un tío que es parado... Cuando vas perdiendo... No es que no vaya a dar una call. Es que no va a hablar. Durante todo el partido. ¿Me entiendes? Pero si tienes un tío que está todo el rato... Chavales, vamos a intentar hacer esto tal... Te tiro una flash, no sé qué... Smokeame aquí... Si tienes a ver que en tu equipo... Que está todo el rato diciendo... Uno, uno, heaven, tal, no sé qué... Te va a... Te va a asomar, tal, no sé qué... Cómese, te... Hace esto tal... Tira el smoke aquí y pa... Es que claro... Tienes eso... Pues es la polla. Entonces tener eso... Para mí... Es muchísimo mejor que... Que tener un tío que bueno... Muteado... 30 pepos... Y hace su trabajo porque es un asesino. Ya, bueno... No sé... Creo que va a llegar un punto en el que no solo te valga eso, ¿sabes? Ya, es que Derke también te da 30. Ya, ya, eso está claro. O sea, eso está claro. Es que esa es la cosa. O sea, es que Derke... Te habla, te calea todo... Y encima... El hijo de la gran puta... Por eso, mira... Si tú me pones... Si tú me pones a un duelista, ¿vale? Enfrente. Tú me pones a un duelista. Que sea un duelista que no hable mucho. Pero que mate 30. Y me pones a un duelista... Que hable muchísimo. Pero que mate 20. Prefiero al tío que mate 20, tío. Y a lo mejor hay peña que dice... No, no, a mí dame el tío que se hace 30. Pero si es campeón de Champions, carrea 400 ACS, pero callado. Pero es que me da igual, tío. O sea, yo no tendría a alguien así en mi equipo. Personalmente. O sea, es que me da igual que te hagas 400 ACS. Es que no me gusta. O sea, no voy a estar cómodo. No, no, no voy a entrenar bien. No voy a hacer mi trabajo bien. Teniendo un tío que está callado, que le pregunto... Oye, oye, Manolito. ¿Qué prefieres jugar en este mapa? ¿Jet o Raze? Pues la suda, me da igual. ¡No! Se tomó el lujo de... De pegarle la rajada espectacular, eh. ¡Heladitos busteo! Cuando entrenaste a Demon One, ¿qué tal era? Se comunicaba bien el pibe. No hablaba nada. Cuando probé a Demon One... Pero era cuando estaba el chamber OP, eh. O sea, no era con Jet. Era cuando estaba el chamber roto. Y él jugaba chamber, no jugaba Jet. Cuando yo probé a Demon One, el pibe no decía nada. No hablaba nada. Pero era un aimbot. Pero es lo que os digo. Es que yo no quería jugar... O sea, yo no quiero jugar a Dres así. No me gustan. A lo mejor ha cambiado, eh. El pibe y... Y a lo mejor ha aprendido y... Y ha mejorado. Porque también es cierto que estuvo bastante tiempo en... En el segundo equipo de... De... EG. O sea, lo tuvieron... Gran parte de la temporada, si no recuerdo mal. En el segundo equipo de EG. Entrando con los suplentes y tal. Entonces, pues al final... Si han invertido en él y... Y le han enseñado qué es lo que tiene que hacer y... Cómo se tiene que comunicar, cuándo se tiene que comunicar y eso. Obviamente habrá mejorado mucho. Estado del Valorant en el que lleva tres años. Pero cuando lleve diez años como el CSGO. Donde todo el mundo va a tener el mismo aim que tú. ¿Cuál va a ser tu diferenciación como jugador? Porque no solo puede ser el aim. Bueno, y si es el aim vas a durar dos días. Os lo digo completamente serio. Dos días. ¿Te parece mejor jugador Demon One o Leo? Es como si me preguntas... ¿Qué te parece mejor? ¿Carnabaro o Zidane? En serio. ¿Te sale un tipo como Monesi? Que es una bestia y meando. Y además un hard worker, pues GL, si no te comunicas. Pero yo creo que esas cosas, tío... Mira, si te sale un niño con 16 años o 17 años. Que pega unos balones, tío. Va levitando con el operator. Es una puta máquina. Y luego en el server no habla. Ahí, escucha, me la suda. En plan... Brother, voy... Y le enseñó a calear. Hombre, claro que sí. Si tengo un niño de 16 años. Que va levitando por el mapa. Y se hace 30 por partida. Hombre, claro que le enseño... Por supuesto que le enseño a hablar. Claro que sí, hombre. Solo faltaría. A ver qué juega ahí. Va a usar el uptrap Demon One en la parte superior. Va a llegar ahí que tiene la flash. Apertura. Demon One que escapa a 70 puntos de vida. Aguantando todavía en el offangle. Se la juega Demon One que dispara... Qué bien lo ha hecho Demon One. Qué bien lo ha hecho Demon One. Le ha baiteado el salto, cabrón. Le ha baiteado el salto, cabrón. Le ha baiteado el salto, brother. Qué cabrón. Le ha baiteado el salto. Estas son jugadas de... Mucho IQ, tío. Con furia del cazador, dos marcados. El segundo hace gol y el tercero para rematar a Nizao. Gusto que quiere puxar desde la zona de arte. Y aquí hemos cagado con ahí. Y ahí es, eh. Le ha ganado Demon One, eh. Le ha ganado Demon One, bro. Le ha ganado Demon One con esa puta mierda, tío. Qué bárbaro. Has visto algo de Billy, Billy. No he visto nada, tío. Pero me dan mucho miedo los chinos, tío. Porque los de EDG yo creo que van a quedar top 3 del torneo. Fuera coñas. Yo creo que EDG van a hacer un muy buen torneo. Yo creo que los de EDG van a hacer un torneazo que flipas.